Enhorabuena a Casa Josico por la estupenda tapa de toro que hicieron con las perlas de pimentón de la pastora. Enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Enhorabuena a Casa Vox de Skirins y vamos a obtener premio. Enhorabuena. Muchas gracias. Nos hago entrega del primer premio de la tapa de toro. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchísimas gracias por vuestra participación. Me ha sido el mejor jurado. Gracias. La experiencia de ser jurada de la pastora, la verdad es que ha sido increíble porque me ha dado la oportunidad de conocer nuevos restaurantes en la región, de probar muchísimas tapas que a mí me encanta comer. Y la familia de la pastora es increíble. Así que un 10 como experiencia. Muchas gracias a vosotros por la estupenda idea. Y sin vosotros no hubiera sido posible. Gracias a todos. ¡Felicidades! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal!